Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para Ex pareja, agosto 2019. El tarot cáncer te va a contestar. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Y qué hará al respecto tu ex en este mes en cuanto a estos sentimientos y pensamientos que tienes? Si querés mucha más data, te invito a que veas las lecturas del mes anterior. Así, vas conectando con cada lectura. Bien, vas viendo cómo evoluciona. Y tu solo un ascendente también podés conectar. Bien, así. Bueno, siempre vas a tener mucha más data. Bien. Vamos a sacar una carta arcano mayor de Oyo Sen, cáncer. Vamos a dar la energía predominante para esta lectura de agosto Ex pareja 2019. Oyo Sen nos dan un mensaje súper claro de cada energía. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Dejamos unas patitas por acá. Mientras barajamos un poco las Rider White, quiero comentarte cáncer. Esto es una lectura general, ¿sí? Comentá con lo que va para tu vida, con la situación que estés pasando. Y lo demás que vuelva al universo porque es para otro canceriano o canceriana. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bien. Completamos con Rider White. ¿Qué siente? Aquí tenemos estas dos cartas. Bueno. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago el streaming Tarot en vivo. No te lo pierdas, están súper divertidos. Así que te invito a que participes de esta familia Supernova. Y bueno. Y pasas un buen momento a los streaming Tarot en vivo. Si esta lectura te gustó, te invito a que compartas amigos y amigas. Y no te olvides de darme tu apoyo con un like. ¿Ok? ¿Qué? Interpretar lo que salió con la lectura. ¿Qué siente? Arcano Mayor de El Silencio. Es la estrella. Me acompaña Reina de Copas y Siete de Oro. ¿Qué siente? Amor. Mucho amor. Cáncer. Claramente es una persona que sigue totalmente involucrada, involucrada sentimentalmente. Y su corazón late íntegramente por vos con las cartas que salieron. ¿Sí? La estrella nos habla de que es una persona que no perdió la fe. Que su corazón anhela que vuelvan ustedes a estar juntos. Y que bueno, claramente, independientemente de que tenga nuevos proyectos y que le encantaría concretarlos con vos. Esta persona sabe que va a tener que realmente trabajar mucho para que esto logre. ¿Sí? Tuvo una frustración muy grande su corazón al no estar con vos. Y vos seguís siendo su reina de copas. Que la reina de copas es la reina de su corazón. ¿Sí? Claramente acá sigue habiendo emocionalidad. Y cuando hay cartas inundadas de agua, habla que sigue vibrando esa fluidez en cuanto a sentir. Sigue sentido de una manera realmente de corazón. En cuanto a los pensamientos, me sale loco. Es una persona que guau, se la recontra jugaría por vos. Se tiraría la pileta sin mirarse ahí agua. Y claramente el loco es una persona que ya aprendió. Pero bueno, es como muy confianzuda. ¿Sí? O sea, claramente aprende. Y si tiene otro error, no importa, aprende. Y bueno, y así va viviendo. Claramente habla mucho sobre el principio o fin de una etapa. Sobre una persona que da fin a alguna situación del pasado o quizás a alguna acción. Esta persona aprendió claramente. Y bueno, suma sus experiencias vividas en la vida, claramente. ¿Sí? Así que bueno, en cuanto a los pensamientos, acá estamos viendo una persona claramente que no tiene nada que temer. ¿Sí? Que bueno, que tiene muchas ganas. Su mente tiene idea, muchas maneras de reconquistarte. Y me sale la sacerdotisa. La sacerdotisa, estos arcanos mayores, nos dan una imagen de una persona que realmente te tiene primero ante todas sus cosas. ¿Sí? Y bueno, sabe que la sabiduría viene de la experiencia. Es una persona que mira al pasado con mucho anhelo. Mucho anhelo. Así que bueno, su mente claramente, independientemente, siente que tuvo que dejar sus sentimientos. Porque bueno, no bastó. No bastó solo los sentimientos. Acá hubo temas muy de mente, de ideas erróneas y situaciones que bueno, no se pudieron controlar. ¿Sí? En cuanto a las acciones a futuro, me sale la carta de la integración. Este arcano mayor, claramente, nos habla muchísimo sobre más vale maña que fuerza. ¿Sí? Es la templanza de los arcanos mayores. Estamos viendo un yin-shara. Estamos viendo una integración. Estamos viendo una conexión. Algo que se conecta. Una misma vibración. Y bueno, esta persona claramente te tiene como alguien muy importante en su vida. Y tiene muchas ganas de volver a estar con vos para mostrarte sus avances en la vida. Y cómo cambió y cómo la cosa podría darse de otra manera. ¿Sí? La templanza nos habla de querer hacer una tregua. ¿Sí? De que, bueno, no sé, en el pasado se llevaron mal o lo que fuese, pero que se puede evolucionar y se puede tomar eso como modelo de aprendizaje. ¿Sí? ¿Sí? Claramente es una persona que tiene muy en cuenta el equilibrio entre lo material y lo espiritual y tiene muchas ganas de comunicarse con vos. Muchas ganas de llamarte, de mandarte un whatsapp. No sé. De que haya algún acercamiento pronto. ¿Sí? Porque quiere un amor estable. Esta persona claramente tiene sentimientos tranquilos. ¿Sí? Y quiere tener un buen entendimiento. Dar y recibir en su justa medida. Se va a adaptar a las circunstancias. Esta persona no tiró la toalla, pero para nada cáncer. La justicia invertida. Ya está todo súper, súper pensado. Y que está atado de pies y manos, salió invertido. Así que es una persona que va a tener acción este mes. Claramente cáncer. Yo veo que esta persona va a aparecer. Si todavía no apareció, en lo que arrastra del mes. Que tiene muchas ganas de demostrarte y mostrarte, ¿no? Los cambios que hizo en su vida. Y yo creo que esto es algo muy positivo. Acá puede llegar a darse algo muy lindo. Sí, sí. Claramente. Nuevo. Renovado. Donde el pasado haya quedado ahí. Y el futuro sea mucho más interesante. ¿Sí? Bueno, me alegro muchísimo cáncer. La verdad que es una lectura súper positiva. Yo veo acá una ex que muy prontito te va a estar llamando. Te va a estar buscando. Se va a estar comunicando con vos. Algo va a pasar. No te olvides de dejarme en los comentarios. Me encanta cómo me cuentan sus historias. Y me cuentan también testimonios de, bueno, de personas que, 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 bueno, se han sentido identificados. Así que comentame si conectaste conmigo. No te olvides de compartir esta lectura, amigos y amigas. Darme tu apoyo con un like. Si no te suscribiste, vamos, aprovecha. Unite a la familia Supernova. Suscribite. Y te espero en el próximo streaming. Tarote en vivo que va a ser muy prontito cáncer. Te mando un beso enorme. Que tengas un día muy, muy lindo. Y nos vemos en el próximo video para Ex Pareja Agosto 2019. Hasta luego.